Estamos en la frecuencia, somos, 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 sonido mayor. A mi daño le siento, si no se está el propio viento. ¿Cómo dice esta noche? Si no volaste, se cojo el fuego. Escucha, dice. Si no sabes que me acerque, estaba amando, y ahora tengo que morirte, sé. Escucha, esa voz, dice. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. ¿Cómo crees, mi hija? El silencio yo, soy soltivo y poco patociado, mi amor. Y tu amor, tiene otro baño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz, tiene tu nombre, enredado, en mis temores. Y si suena esta noche. Yo me siento celosa hasta el propio viento. Cuando tienes un amor, voy a hacer crecer como el fuego. Si te ofendés de nacer, te estaba amando, y ahora tengo que morirte, sé. ¿Cómo dice? Qué locura enamorarme yo de ti. Así se llama el tema. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y los demás renasterizados despidos encima. El silencio yo, te quiero, y tu amor, tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Y los demás renasterizados despidos encima. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz, tiene tu nombre, enredado, en mis temores. Y los demás renasterizados despidos encima. Y los demás renasterizados despidos encima. Que locura fue fijarme justo en ti. Y los demás renasterizados despidos encima. ¿Cómo dice ese? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!